Esa gente que andan pidiendo por ahí con los pies buenos y las manos buenas, ¿qué tú le tienes que decir? Que trabajen, que la discapacidad de la mente no en el cuerpo. Mira la mano, tú andas con la mano como que son los pies. Sí, los pies son pies y manos. Las manos son pies y manos. Que yo quisiera trabajar, pero no me dan trabajo por ser discapacitado. Pero lo que yo más quiero es trabajar, ¿qué? Superar, arme, repleto, chepalame. Colones, ¿cómo son? Son a 10, estoy dando a 10. Ah, pues tú eres un aseador, ¿de verdad? Imagina, chaval. ¿Y qué por lo que te pasó a ti? Que fue un accidente, impacté la circulación. Guau, no, pero mire, me imagino, está joseando. Siempre yo vendo aquí en la capital, voy a Baní. ¿Tú vas a Baní a la capital? ¿Y cómo te montas el agua? No vale, tengo una pasolina artística, con cuatro gomas a los lados, dos gomas a los nacionales. ¿Y tú te vas con ella por Baní, para todos los lados? Ahora mismo está dañado, estoy caminando duro para meter la regla, el lunes. No, no, pues vamos a ver a los seguidores. Señor, mire, él vende bolones, mira. Nada más el pan de cada día, en silla, rueda, mire. ¿Tú mantienes la mamá tuya? Claro. ¿Está operado corazón abierto? Sí, corazón abierto. ¿Y tú la mantienes? ¿Y es sobreviviente? ¿Es sobreviviente de aquí? De cáncer. ¿Y tú la mantienes vendiendo bolones? Vendiendo bolones, sí. Poco mucho, no es nacional. A cuidado. Señores, mire, mire, mire. Ustedes quejándose, él joseando. Para ayudar a su mamá, que es sobreviviente de cáncer. ¿Cómo es tu nombre? Billy Antonio. ¿Qué edad tú tienes? 32. Mira, esa gente que andan pidiendo por ahí, con los pies buenos y las manos buenas. ¿Qué tú le tienes que decir? Que trabajen, que la discapacidad de la mente, no en el cuerpo. Mira más como yo estoy, en nuestras ruedas, yo vendo galletas, bolones, sí, que la mente aclorepa, yo mantenerme a mí y a mantener a mi madre. Y sin embargo, hay muchos en la calle que están con sus dos brazos, dos piernas, pidiendo en la calle, dame cinco, dame diez, eso es la vergüenza. ¿Y en qué robando? Hay muchos que andan robando, y haciendo los malayos. Y es vicioso, roban, atracan, hacen de toque, que le quitan los pocos muchos que llevan a la gente. Claro, imagínate. Mira, yo te voy a dar eso, yo sé que los seguidores van a mandar más. Amén. Oye, que ya tú sabes. Señores, mira, él le hace falta otra silla de ruedas, porque ya esa no da para más. Otra silla de ruedas, mira, para él seguir vendiendo. Colón. ¿Cuántos años tienes con esa silla de ruedas? Tengo más de 20 años. ¿Por qué? Ah, pues aguanta mucho. ¿Y se pincha a veces se pincha? Se pincha, yo la tapo, la sordo. Se paga el de las sordas, se paga el de las cosas. Se ha aportado varias veces. En el nombre de Jesús, hay otra nueva situación mediana. Sí, de qué. Mira la mano. Tú andas con la mano como que son los pies. Sí. Los pies son pies y manos. ¿Pie y manos? Las manos son pies y manos. Wow. Y la pasolita la tengo ya dañada. Sí, pero es un puente que usted ve. No, es un puente que usted ve. Es un puente que usted ve saludable. Gracias a Dios. Está dañada la pasolita y la guardia del lunes, si Dios quiere. Y supe en día el día de hoy. ¿Pero tú te ves tu pasolita o para la capital? Para la capital. Yo trabajo en la noña, en López Vega, en la Cuchi, trabajo en la... ¿Usted va manejando así? Sí, sí, yo tengo una pasola. Yo tengo una pasola, engancho a mi pasola hacia atrás y le voy como un traje. ¿Para la capital? Sí. No, no, no. Yo trabajo en la Núñez, en la Kennedy, en la Duarte, en la Independencia, en la Língua. ¿Tú sabes por qué? Porque algunos caminan y lo que están es robando y atracando. Imagínate. Yo trabajo en la capital entera, no hay sitios que yo no trabaje. Abos, ciegos, trapeos, cocinas. ¿Tú sabes cocina de todo? Es que dime, si tú tienes la mente buena y la mano buena, tú puedes hacer de todo. Tú tienes una silla, las sillas son tus pies. Y tú tienes tus manos, tú puedes moverte por todos lados. Porque qué, imagínate. Eso es lo que le falta mucho. Que yo quisiera trabajar, pero no me dan trabajo porque es incapacitado. Pero lo que yo me quiero trabajar, ¿entiendes? Superarme, el pleito, eche pa'lante. Y aquí en este pueblo, San Cristóbal casi no hay una. No dan oportunidad. No, no dan oportunidad, vale. En Menobal, yo por lo menos en Silla Rueda, aquí en San Cristóbal, la zona. Debería dar empleo para uno para descapacitado. Un empleo especial, está hecha pa' gocer. En Cicina de cocina pa' gocer, para ensamblar, porque goza, goza. O sea, si hambre, la mano mía no me ha ayudado mucho que lo dejo, pero algo aparece. Sí. Pero que no hay oportunidad. Tenerife.